No, no, no. Enséñale tú. No, él que haga. No, pues se va a cortar, está muy abajo, está apuntando. Ya, entonces, cámbienlo, usted que lo agarre. Él que agarre de las paredes. You are going to... He's going to bite me. Yeah, you are going to... Okay. You are going to... Hold it? No. You are going to... Knife. Knife, yeah. Okay. Now, get? Yeah, yeah, yeah. Strong, strong, strong. Strong. No, no. No. This one? Yeah, yeah. Despacio, slow, slow, slow. No! Mejor que el agarre de los pies, ¿le parece? Si. You are going to... Hold the... The legs, okay? Okay. I'm going to... You are going... ... ... ... Yeah, yeah. Oh... ... ¡Gracias!